¡Hey! ¿Cómo se, gente? Aquí en Evo estamos en Dark Souls 3, en nuestra quinta parte. ¿Creo? No. Hice... Cuarta, creo ya. Sí, cuarta. Bueno, el último video fue vencer al cerdo ese pestoso. Y ahora, después de decirle, pasar por las puertas, miraron las válgulas eléctricas y nos llevaron hasta aquí. Miran, a donde hay que haber abandonado. A ver cuánto nos dura el asco o como se llame. ¿Entre el cerdo y nada? Lo mismo. A ver. Vale. A ver. No sabía, acercarte sabría. Ah, que no te hagan la experiencia, qué chiste de puta. Vale, sueltan unos perros y se ponen a matar a los pobres... ...tullidos estos. Muy bien. Y ahora quedan perros. Es decir, si esa puerta se puede abrir con la monibla esta, y ahí hay un tío. Vale, vamos a ir a la parte de atrás, primeramente. Yo cada vez que veo uno de estos, en plan, cerrado que no se ve bien, me acojono. Porque en Demon's Souls creo que había cosas así y... No sabía. Venga. ¡Ah, la calavera seductora! Esto era para lanzarlo. Bueno, a ver. Paso de pegarle. Vale. Dios, que cantidad. Me da cuenta que cuando coja el objeto, se levanta. ¿Eh? ¿No? Oh, que guay. Por favor, mateme y libera mis ataduras. Oh. Oh, entonces es cierto. Es un gran honor estar en tu presencia. Ah, mierda. De algún modo no he muerto como se me ordenó. Bueno, quizá mi vocación sea otra. Dime a Dalí de la ceniza. ¿Cómo te parece la idea de tenerme a tu servicio? Oh. Antaño fui un hechicero. Seguro que puedo ser. Uf. Mira. Aceptar su servicio. Oh. Sería un gran honor. Debería estar muerto, pero me has dado un nuevo propósito. No. Yo, Joel de Londor, te juro lealtad solemne. Si fuese Londor... Y bueno... Hay muchos guiños otros de Dark Souls. Igual que... Podéis encontrar a Gwyn en el primer mapa. Bueno... Podéis encontrar la espada de Gwyn por ahí deambulando, me han dicho. O que sea, sí. Basta. Vale, ya a partir de aquí tengo que encontrar mucho cuidado. ¿Será? Un gusto, ¿no? Venga. No hay nada. Vamos. Bueno... Y para que, куда would sea mariachi... Aguilar quien se lo entrere. Con papel que... Es etc. Fuem. Así que... Vamos a trabajar bien. house? Heiu... ¡Escudo con emblema, escudo de un caballero con un emblema grabado! ¡Es uno de los escudos azules encantados! Prefiero gastarme ahora mismo todo mejor a los Shigatana y hacer un daño bien, por si decirlo, antes que subir de nivel. Es lo que me necesita. ¡Sangrado! Pues yo creo que lo vamos a hacer. Bien, creo que las armas mejoradas pedirán otros materiales. No. No. Vale. 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 Ya va sagrada, pero antes de enseñar entre los salvajes... Vale, volvemos unos segundillas. ¿Han vuelto? A ver. Aquí estaba este tío, que era el cabría. Vale, venga. Seco. Que le depurco a los perros, así que lo digo. Vale. A la izquierda una casa. Y por abajo le nadaron. Se nota mucho el daño que podemos hacerle... Por suerte, que si no... Así que si nos matamos de un golpe... Ok. A ver, escudo fuera pequeño. A ver, no cubre el 100% del físico. Este escudo es una puta mierda amigo, es que pesa 2. Es decir, tiene un peso de nada. Bien. No suelta nada. Eh, he visto algo, un pago de hoguera. Nada, he visto un poco ese de rapideo. Vale. Perfecto. De aquí es donde he venido. Oigo unos pasos, cerca. Si, aquí estás. Vale. Ah, mierda, cuantas flechas no perdonan. Ahí. Y polvo de reparación. Esto no viene muy bien, por si nos quedamos con el arma rota. Nos la pone bien, por suerte. Vale, a ver, ahora un montón de... Ah, eso será otra resina. Vale. Aquí ya llegó. Au. Aquí tampoco. Bien. No sé, pero me da como mala espina. Ya que estos enemigos son fáciles de matar. Muy, muy fáciles. Yo lo repito, no he avanzado más. Es decir, con mi otra partida ni siquiera he matado al segundo jefe. Estoy mirando alrededor por si me ha faltado un objeto. Nada. Vale. Habíamos tirado el cadáver, que tiene que estar ahí. Ahí está. Vale. Ahí hay uno que parece más aportador de los demás. Ahí hay uno que parece más. Bueno, le hemos quedado, chicos. Venga. Venga, a ver. Venga. 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 Vale. Creía que perdería algo, pero bueno. Pues... Ah, guay, me he quedado sin munición. Sí, se murió. Arco. Y cuatro flechas. Vale. Esta creo que tenía... Sí, tenía el smart... La madre de los corarios o algo así. Bien. La tierra con más fuerza. Mola un huevo. ¡Headshot! Ya. ¡Ah! Se me ha ido. Nunca. Ah, vale. Me he quedado sin aquí. Ya. Vale. Vale. Cuando descubra es quien vende las pociones. Las pociones. La flecha. Hueso... Hueso de noreta. Viejo hueso humano con varios agujeros. Ni puta idea. Vale. Aún están esos. Ahí. Voy a seguir viniendo por aquí. Me he quedado poco a poco. Vuela. Mira. Aquí. Bien. Uh. Vale. Quedan uno, dos. Dios. Dios mío. Qué pedazo de mostrenco. Qué pedazo. Qué pedazo. Qué pedazo. Qué pedazo a veces. Qué pedazo. Qué pedazo. Qué pedazo. Encima. Te va a hacer el brazo del oso del fuego. Jajajaja. Sí. Cómeme la pinga. Venga. Hasta luego. Sí. Que si. Venga. Ahí. Si, curao. Va Bush. Va Bush. Si, si, re la espaldita. Venga, venga. Así que me gusta. Por si acaso, me cubro. Venga. Pantanones de evangelista. Evangelista eso. Zerdista. Va bien. Cubre más... Ah, 1.5. Para mi que se yo. Quiero ser pesado. Medio, parece. Ya, no? Si, es parte medio. Bueno, por lo menos medio tenemos más defensa. Merece la pena. Bueno. Ah, bueno. Bien. Fragmento de Estrus. Bien. Vale. Ascua. Bien. Bien. Ascua. Bueno, estamos consiguiendo buen botín, eh. Vale. Ahí. Nada. Vamos, tenemos por el camino de izquierda o por ahí, no? A ver. Tiramos. Me han regenerado el Estus. Bien. Bien. Miren. Bien. Miren. Bien. Bien. Aquí hay otro camino. Vamos a investigar cómo aguantar acaso. Resina de pino de carbón, entonces, a ver, ahora que parece que no hay enemigos, nos dieron esto, aplica el fuego a la mano derecha, la resina aguantará más. A ver, esto, grabando de cadáveres abandonados, muy difícil. Lo dicho, así tiene más vida, eso es una cosa que te esperas, tiene 496 por lo menos. A ver, no es que quiera que me metan a todos los enemigos topados del juego, pero no está. Me estoy viendo un bucaque y nada más abrí la puerta. Veis, al anterior tiene una espada así... curva. No sé, este pez incluso menos que el anterior. Vale, pero ni nada. Vamos a investigar la corte de atrás. A ver... A ver, este ando por aquí... había más cosillas, no sé. Tero de pudo. Hijo de puta, no ve Juego a los Grestling A ver, dispara No vean Ahí, escalera Joder, si que tiene puntería, nada Se me tiene en el tejado Vale, antes hay que me de Joder Puede ser de regreso Bien, bien, bien Hay un tío Hostia, se lleva una jaula Bien Vamos a ir a por el tío este de la jaula Me parece que no se puede pasar, no Hay que tirar otro día por el tejado A ver Bien Vale Y Hostia, desaparecido directamente No, no ha dado nada No, no ha dado estos Nada, no Guay, cuando bajemos allí Nos podremos coger Nada, nada Pues ya está Vamos a ir al siguiente sitio Que más atrás Había otro camino Así que vamos a coger otro camino Ya que Me interesa más Investigar Me he catatilado, no joder Ya que me interesa más investigar Pues ya se para que era el vuelo de regreso ¿No? Mirada Si, tiene pinta Ponle una putada Usar Sonido de gracia de fuego Última guerra Última guerra en la que descansaste Bien Por ahora no hemos muerto ni una vez Dios mío Me siento importante y todo Lleva un 23 minutos O sea así Sobreviviendo A ver Vale, ya no tengo que descansar Es que se Bien, cuero, no entra uno Ahí, ahí Los cuerpos no me siguen, no No hay nada Bien. Ahí, ahí. No quede ni uno. Podemos esconder los Grelin estos. Venga. No way. Bueno, vamos a ir a esa casa. Ah, tío. Ha vuelto a aparecer. Estoy echando pasos. Joder. Estoy echando pasos. Vamos. Bien, güey. Bueno, King of Bell. Nada, eso. Tú quédate de cerca del gordo. Ahí. Ah, se levantó. Parece que es demasiado. Vamos. No, no, no. Ove, no. Déjame irme, déjame irme. Sí, sí. Venga. Venga. Sigue, sigue, sigue. Gorda, hija de puta. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿Qué es? Almas de viejo... De viejo a viajar al funcidor. Un momento en diaria... Bueno... No voy a... Hoy estoy... Un fire, ¿eh? Bien... Los mantenéis de obrero. Seguro que son malos. Qué malo, ¿eh? Hasta luego... A ver... Pues venga, vamos a entrar. Hay un problema... Y tengo la luz de cara... Entonces no puedo ver bien la pantalla. Entonces... ¡Shit! Vamos a ver un pimiento... A ver... ¡Eh! ¡Dios! ¡Qué rayada! ¿Qué? ¡Joder! ¿Pero qué mierda es eso? ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué susto me ha pegado! Una... Una jaula con cadáver. ¡Dios mío! Vale... Una jaula con cadáver. Esta... Esta se va a ser la... Una jaula con cadáver. Hay que aparecerle a esta mano. Ya no se la buñala. Dale... Venga, venga, sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Hostia! Incluso uno de los ojos rojos. Linda se me ha ido los ojos rojos. Venga. Bien. Y tú eres... ¡Oh! ¡Uy! ¡What! El de los ojos rojos creía que sería como el caballero que nos mató de un golpe. Pero no, esto no tiene tanto poder. Vale. Por si voy a encontrar ya a otra vera. ¡Ah! Teníamos un fragmento de esto y no lo he gastado. Almas de viajeros como ciudadano. ¡Uy! ¡Corre! 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 Venga, ven aquí campeón. Venga. Y tú también. Venga. Venga. Venga, no. Venga, no. Venga, no. Vale, lo que había era un gordo. Yo si es listo que se me mete aquí sin tener dificultad de que me pueda encontrar. A ver si hay algo oculto. No tiene pinta. No tiene pinta. Ah, encima está en alzado por culo. No, no se puede hacer nada en plan romperla ahí. A ver si hay algo. ¡Gracias por ver el video! Eh, florento y titanita, bien, con 4 más creo que podemos ponerlos para la catarra. Corre, 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 corre. Uh, no, esto me la como, ¿no? Ah, no, choco contra eso, corre, corre. Uh, venga. Estoy esperando a ver si se tira o algo. Oh, si se llevó un martín. No lo ha jugado. Eh, ¿sabéis que eso me ha quitado entre mucha vida? Eh, alterta, hello. Oh, 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 oh. No, esto me ha quitado. Soberta, venga, van a 형as. Ahí. Buf, recárgame un Extrus ya. Venga. No, mierda, mierda, mierda. Me voy a morir en el pit... que va a estar dentro de la casa y será el típico... Uy, los efectos así como de tintineos suelen ser magos. Pues bueno, matamos al invasor, si te lo encuentro ahí. Pues bueno, es lo que nos va buscando y demás, vamos a mirar si arriba había algo. Si había objeto, promete titanito bien. Espero que se vaya a... Pues nada, habrá que avanzar. Ah mira, ya lo he encontrado. Vale, estaba de camino. Vale. ¡Dios! ¡Dios! A ver si vas a procurarme. Sí, solo el jugo. ¡Venga ya! Ahí tienes. ¡No! ¡Ay! Yo no tengo que volverme a eso. ¡Y se ha metido calor! ¡Y se ha metido calor! ¡Y eso se ha... No, no, no. Es decir, se ha metido una cura y eso se llama calor. Es una puta piromancia de nivel medio, se suele... Más o menos. Es jodilla de conseguir. Sí. Sí, tú sigue curándote, hijo de puta. Sí, 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 ¿no? ¡Ah! ¡Pregado! Me puedo curar con tu calor. Esto no se va a oyer un poco. Espera, lo ponía. Y si ya venía herido el tío o lo que sea... Pues... Vale. Me ha tirado la defensa. ¡Ah! 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 Hasta luego. No quiero matar, que mata... ¡Dios! No me das... ¡No me lo mato con eso! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Tío! ¡Me han muerto lejísimo de la puta hoguera! ¡No! ¡Ve! ¡Que me han muerto super lejos, tío! ¡Sí! ¡Todo lo que era! ¡Mierda! 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 Eldraciones de los soldiers... Me deberí de haber puesto la... La resina... También... ¡cociMON DE IDIOTA! ¡Estoy un concurso! ¡Mierda! 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 ya está ya muri Vale, venga, vayamos. Venga tú, fuera. Ahí tiene. Vamos. Yo creo que si pasamos en plan super pegados aquí al carro y demás nos irán a lo mejor los pequeños, pero el grande no creo. A ver. Teorías Nightward, teorías Nightward. Venga. Vamos. Ahí. Ah, el morra era bonito. Era por aquí, ¿no? Sí, era por aquí. Estaban estos enemigos de mierda. Que morro desde la esquina de areia, ¿no? Sí. Venga. Venga. Esa de ahí era un enemigo de esos. Bien. Bien. Ah, hijo de... No he de hacer batanita en el culo. Ahí. Dos por uno. Venga. A ver. ¿Y este? Ah, no. Almas debilitadas. Cinco almas debilitadas. Vale. Este... Más o menos desde aquí. Bien. Más o menos desde aquí. Bien. La idea es... El gordo está ahí, pero por aquí hay mobs de estos con... Con erratrinencia y demás. Así que... Bien. Bien, aquí vao. Venga. Joder hermano. Ese sí que me ha dado. Vale. Vale. Bien. Vamos a pasar del gordo contra la gordo, como queréis llamar. Bueno. Querrá bajar si nos ponemos en la escalera. A ver. Ostia. Es que dropar un golpe, que truño, es bueno. Son tres laces de fuego. Vamos a subir de nivel. Vamos a subir en el H.M. la vida y destreza. Bueno, y a ver cómo tenemos la fuerza, porque si tenemos poca fuerza, mejor subirlo a uno o dos puntos. Y con 8.000, más lo que vamos a consumir de armas pequeñas, vamos a tener un buen momento. Pero yo no. A ver. A ver. Te voy a 10.000. Tenemos 12.374. No puedo hablar. Muy bien, entonces voy a ir. Muy bien, Ashen I. Vamos a mejorar los Estus. Ah, era bueno, ¿verdad? Ah, el escalado de F sube de B a A, y el escalado de F sube de E a D. Y en Buir Army tenemos esta con eso. Ah, la piedra de confusión la volvería a ser normal. Si. Nada, lo que me interesaría es subir eso. Ah, bueno, y el escudo también es mejorable. Eh, ¿qué le cambiaría si lo mejorásemos? Ah, bueno, si lo embriésemos a Burdo, pierde físico y gana... Ufa, qué mierda. No, no, no. No, no, no. Por eso, hazte cuidado, me voy. Ah, bueno, ¿cómo puedo? ¿No? Sí. Por objetos... Quisar tiene... No, mira, vende asco, asco, las llaves, hechizos, ya tenemos ayuda de decoración, podríamos aprender dardo del farrón, entonces no merece la pena, vende las armaduras de maya montera, esto y no vende anillos, igual. Ok, vamos a hablar con este, a ver si nos dice algo nuevo, después de haber matado al jefe, ah, alguien más que ha despertado el Señor de la Muerte, bueno, no está solo, los latentes somos inútiles, y siquiera podemos morir bien, me pone enfermo, quieren que busquemos a los señores de la ceniza, y nos derogamos a sus tronos moldeados, pero hablamos de verdaderas legendas, con el temple para enlazar el fuego, no somos dignos, ni de besarse los pies, ¿no te parece? Lo mismo, este tío es un triste, es que te, es que te, te hacía así, pero así, 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 no ves, pero tal, no ves, pues bueno, muchas gracias por ver el vídeo, he muerto solo una vez, mira, he conseguido un récord, y bueno, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos el siguiente, hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!